Muy bien, vamos a conversar un poquito con el señor automotor. Amigo, ¿cómo es su nombre? Luis Pinta. ¿Perdón? Luis Pinta. Luis Pinta. Bueno, Luis, vamos a conversar un poquito. Usted ya tiene experiencia en el manejo de este tipo de automotores. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo ha manejado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, yo le cuento que aquí en Catamayo, no, yo, mi experiencia la tuve allá en Guaquí, Arenillas. Yo allá pasé un año manejando estas en Guaquillas, Arenillas, todo ese sitio de por allá. Y aquí en Catamayo, ahorita es que viene a la unidad, el dueño me la dio a mí para que les dé las vueltas por ahí al parque, al, a la gente que estuvo ahí apoyándonos. ¿Y a quién es el estado del gobierno de las firmas? Sí. ¿Qué finalidad tienen esas firmas? Respaldo para que nos apoyen, para ver que la gente sí quiere que vengan estas unidades a Catamayo, porque es algo, nosotros ofrecemos algo turístico y como Catamayo tiene hartos lugares turísticos y la gente de aquí, vino de Catamayo, está muy, muy alegre viendo estas unidades que son bonitas y nuevas. ¿Y a qué hora están ustedes ya en la mañana? Desde las 9 de la mañana. ¿Cuántas vueltas se han dado a Estados Unidos? Unas 50 vueltas al parque. ¿Qué han dicho a la gente de San Gustavo de pronto? ¿Alguna cosa negativa? No, no. Compártanos esta parte. No, la gente nos ha dicho si está bien, pero la gente nos pregunta que nos van a cobrar así, hacer carreras, así como los camioneteros. Nosotros les decimos no, porque esto solo es para turístico. Igual a veces, digamos, usted está con su familia, vamos a tener igual nuestra oficina, si se llega a tener, ahí a las llamadas, entonces nosotros cogimos, salimos y usted sale, su familia, digamos, llévenos al Boquerón, cogimos y nos vamos, pero la gente está bueno que también hagan carreras de la feria libre, así con los canastos, por ahí, dice de comida, a nuestras casas, pero digo, no, eso no, no es el proyecto, eso es a nosotros. Nosotros el proyecto es solo para turistas. ¿Ustedes tienen de hecho ya aplicado algún tema de precios, de recorridos, cuánto más o menos costaría irse, por ejemplo, al Guayabal? Al Guayabal. Digamos, el precio todavía no lo tenemos, eso mismo queremos conversar con las autoridades de Catamayo, con el señor alcalde, para ver el que nos dé un precio. Nosotros todavía no tenemos el precio para, el precio fijo que sería de cobrales. La idea de hoy era socializar con las ciudadanías, ¿no? Sí, con las ciudadanías. Para poder ver qué tal tenía la comida y para que la gente pruebe el automotor que traen ustedes. Sí. Esa es la idea, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Sí. 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 Sí.